Hola a todos, en esta ocasión quería compartir con ustedes un estudio bíblico que voy a estar haciendo el mes de noviembre A lo mejor a ustedes les interesaría, así que decidí compartirlo esta última semana de octubre antes de que llegue el mes de noviembre Este estudio va a empezar el lunes, me parece que es día 4 o día 5 de noviembre Y yo no estoy organizando este estudio bíblico, sino alguien más lo está organizando y decidí hacerlo La persona que lo está organizando, ella es la que hizo un código de colores Yo ya hice un video mostrando como estudio mi biblia y una de las maneras en que estudio mi biblia Es que utilizo el código de colores que ella hizo, les voy a mostrar por ejemplo, aquí mi biblia lo traje Este es como un separador con los colores y dependiendo del color lo que se va a pintar Por ejemplo, el morado representa a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, Salvador, Mesía, todo lo relacionado Y luego el rosa por ejemplo, las mujeres de la biblia, familia, matrimonio y etc. Así se va con diferentes colores Este nada más es como una hojita para estar coloreando los capítulos que ya se leyeron y se colorearon de acuerdo al código de colores Aquí ya nada más es un ejemplo de como algunas cosas son Por ejemplo, el nevítico es mucho azul que corresponde a mandamientos Entonces nada más era para darles un ejemplo En el mes de noviembre, ella normalmente lo que hace es elegir un libro de la biblia Y luego, dependiendo de cuántos capítulos tiene ese libro de la biblia Cuántas semanas se va a hacer Y ella trabaja de lunes a viernes Para que ustedes en el fin de semana Si por alguna razón se atrasaron Y no pudieron hacer el estudio Pues se recuperen Y luego el lunes vuelve a empezar con los capítulos que van Entonces digamos que empieza un lunes Y empieza y lee el capítulo 1 El martes el capítulo 2 El miércoles el capítulo 3 Y luego digamos que ya el viernes leyó el capítulo 5 Y luego el lunes, siguiente lunes Empezarían con el capítulo 6 Y así sucesivamente Pero ahora es un estudio un poquito diferente Que es algo así traducido Aquí tengo el libro El libro es totalmente opcional Pero en esta ocasión lo quise comprar Y se los quería mostrar Es Haciendo tu casa un refugio O sea me fue la palabra tantito Y van a ser cuatro semanas de estudio Entonces ella tiene la página en inglés Pero hay también otras personas que van a hacer el mismo estudio Pero en español Entonces voy a poner las dos páginas en la cajita de la descripción Dependiendo de cuáles les interese a ustedes ir Entonces les voy a enseñar este libro para que se den una idea De cómo va a estar el estudio por si a ustedes les interesa Como les digo no necesitan comprar el libro Porque esto como quien dice lo pueden hacer ustedes en un cuaderno En un diario o algo similar Y bueno aquí está Primero empieza Digamos como una introducción Y luego viene aquí explicado el método que ella utiliza Por ejemplo Primero es escritura Observación Aplicación Y oración Entonces aquí habla un poquito acerca de eso Ahorita se los muestro un poquito Viene lo que es el código de colores Que ahorita les mostré Esto se me hace que lo pueden imprimir Si lo quieren en inglés Lo pueden imprimir de su página Pero también lo tienen en español Les digo todo eso lo voy a dejar en la descripción Ya viene lo que es el índice Entonces ella se va a enfocar con una cosa a la semana Son cuatro semanas La primera semana va a ser gratitud La segunda semana va a ser meditación La tercera semana va a ser oración Y la cuarta semana ayuno Viene una introducción A lo que va a ser este tipo de estudio Que parece que lo ha hecho Este tipo de estudio por diez años Y luego aquí viene por ejemplo la semana una Habla que es de gratitud Y viene un versículo bíblico Y un poco de desglose Y cuál va a ser el reto para esa semana Va a poner un reto en cada semana Les digo esto viene ya en el libro Pero ella y la página de español También lo van a estar poniendo Día con día o semana con semana Esto lo van a estar poniendo en sus páginas O en Facebook también Y luego ya viene lo que es el día uno Se va a leer una escritura específica para ese día Y luego vamos a escribir las cosas por las que estamos agradecidos ese día Y las cosas por las que queremos orar Por eso les digo que estas cosas las pueden hacer en un cuaderno Común y corriente O en un cuaderno que ustedes ya tengan como un diario de oración No importan cuál Entonces ya de acuerdo a la lectura Aquí está por ejemplo va a ser filipenses 4 Del 1 al 3 Ustedes van a escribir lo que les mencionaba al principio La escritura Entonces aquí no van a escribir los 13 versículos Sino más bien van a escribir uno o dos versículos Que a ustedes les llamó la atención Luego aquí en observación Ustedes van a escribir las observaciones que ven en esos versículos Porque les llamó la atención Que ustedes están aprendiendo de esos versículos Luego aquí es para aplicación Como ustedes pueden aplicar esos versículos Lo que aprendieron de esos versículos a su vida Y luego aquí es un espacio para oración Que sea referente a lo que aprendieron ese día Y luego pues así sucesivamente El día 2 es otro versículo Y se trabaja de la misma manera Igual eso sería los 5 días Y luego la semana 2 es meditación Entonces habla un poquito a eso Obviamente es meditar en la palabra de Dios Y luego aquí está la semana número 2 Cuál sería el reto Para que tu casa sea un refugio Que es el tema principal de este estudio Y luego otra vez Semana 1 Y los versículos que se van a escribir Y las cosas que se van Versículos que se van a leer Y lo que se va a estar escribiendo Igual Es lo mismo Semana 3 Oración Todo esto El reto Igual los 5 días Y el último La cuarta semana Como ya había mencionado Es el ayuno Y el reto que va a haber esa semana Igual Todo esto lo van a estar ustedes viendo Ella lo va a estar publicando en su página También los de la página en español Aquí está la página en inglés Lo van a estar publicando semana con semana Y día con día Entonces ustedes pueden seguirlo Sin necesidad de este libro Y hacerlo en su propio cuaderno Bueno Espero que les haya parecido muy interesante Me gustó este tipo de estudio De hacer tu casa un refugio Y los temas principales En los que ella se va a estar enfocando Como oración Meditar en la palabra de Dios Ayuno Y pues Si ustedes se quieren unir también a este grupo Me gustaría mucho que ustedes lo hicieran Estoy compartiendo por eso Espero les haya parecido interesante Hasta la próxima